En esta oportunidad estamos premiando a aquellos vecinos que hicieron el pago anual. Bueno, fue una jornada realmente muy buena para la agencia, que hemos crecido nuevamente en la cantidad de contribuyentes que han hecho el pago anual. En esta oportunidad todavía, bueno, los números están terminando de procesar, pero creemos que más de un 5% de crecimiento en relación a lo que fue el 2022. Nosotros veníamos premiando ya a aquellos vecinos que tenían sus impuestos al I, y a aquellos que habían contribuido con el pago de las contribuciones por luminarias. En esta oportunidad decidimos premiar a aquellos vecinos que hicieron el pago anual con un sorteo muy especial, que es un auto eléctrico, modelo TITO, S2 de capacidad a 4 personas. Este sorteo será el día 28 de febrero a las 9 y media de la mañana. Lo haremos en la sede de cada cor. Así que será transmitido también por nuestras redes sociales. Y que, bueno, esperamos a aquellos vecinos que quieran presenciarlo puedan hacerlo. Si no, pueden seguirlo a través de nuestros medios digitales. Más allá de los beneficios que todos los vecinos lo pueden ver reflejado al pagar menos su impuesto, esta vez queremos materializar con un premio físico. Que, bueno, en este caso, más allá de los televisores que hicimos en la primera vez, luego los termos, esta vez el auto creo que sería una buena coronación para lo que fue el pago anual. Y seguiremos trabajando en esta línea, siempre en la modernización, buscando simplificar todos los trámites para el vecino. Tenemos a disposición nuestra página web, en la cual pueden hacer más de 32 trámites. Tanto, por ejemplo, la autoliquidación, lo que es la boleta electrónica o pago en línea. También, por ejemplo, generar un libre deuda. Es muy importante recordar a todos los vecinos que automáticamente lo que realizaron el pago anual ya forman parte del sorteo. Es decir, no tendrán que inscribirse en ningún tipo de formulario ni nada de eso. Y también podrán verificar que están incluidos dentro de la página web, cargando su dato. Y realmente ahí van a poder corroborar si están inscritos o no en este sorteo. También para aquellos vecinos que tengan algún tipo de atraso, pueden hacer planes de pago hasta 24 cuotas. Y buscamos siempre buscar las herramientas para que el vecino pueda estar con sus impuestos al día.